arranca las competidoras, la partida es un poco mala para el 4, la yegua Mary Jane Crum se queda junto al uno en los últimos lugares, salta rápidamente por segunda línea, el ejemplar Glow Seymour a tomar la punta, ataca por fuera Lola Flo, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece la yegua Evangeline Adams, en el cuarto por dentro, Close to the Heart, en el quinto está la número 7, Camerlia Rudd, luego lo viene haciendo por la baranda In a Spin, luego más afuera lo viene haciendo la número 9, la yegua Miss the Best dejando los últimos lugares a la número 4, la yegua Mary Jane Crum, penúltima para el 1, amplio esquema y se quedó la número 10, Basfrit Gallen, la última colocación, 22-4 el primer cuarto de milla, Lola Flo se escapa con 5 o 6 cuerpos sobre Glow Seymour que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Evangeline Adams, en el cuarto Close to the Heart, en el quinto está el 7, la yegua Camerlia Rudd, luego trata de meterse en la pelea Mary Jane Crum por la parte externa, hace lo propio la yegua In a Spin, pegadita a la baranda junto al 1, amplio esquema se dejó en el penúltimo Miss the Best y continúa la número 10, Basfrit Gallen en la última colocación, 46-3 para la media milla, Lola Flo está adelante, acorta la distancia Glow Seymour por la parte central de la cancha en el tercero Close to the Heart en el cuarto por fuera Evangeline Adams en el quinto intenta acercarse Mary Jane Crum otra que trata de acercarse es amplio esquema, cuando ingresan ya a la recta final del Aro al Parse, defiende el 6 en la punta, presiona ahora el 8 Evangeline Adams desde el fondo, mejor amplio esquema por la parte interna junto a la número 4 Mary Jane Crum a Mary Jane Crum por la parte externa, está desplazando y atropella In a Spin por el centro de la cancha In a Spin contra el 4, In a Spin por fuera inmensa, la va a liquidar en raya ganó el 5 segundo Mary Jane Crum tercero para la yegua Evangeline Adams zaparillado con Close saymer Gracias por ver el video.